Oración de la Mañana Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Del Salmo 23 Del Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él afundó sobre los mares Él afianzó sobre los ríos El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Ni jura contra el prójimo en falso Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Portones, alzad los dinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso El Señor, héroe de la guerra Portones, alzad los dinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid Adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Comienzan los relojes A maquinar sus prisas Y miramos el mundo Comienza un nuevo día Comienzan las preguntas La intensidad, la vida Se cruzan los horarios ¿Qué red, qué algarabía? Mas tú, Señor, ahora Eres calma infinita Todo el tiempo está en ti Como en una gavilla Rezamos, te alabamos Porque existes avisas Porque anoche en el aire Tus astros se movían Y ahora toda la luz Se posó en nuestra orilla Amén Despertad, Cítara y Arpa Despertaré a la aurora Del Salmo 56 Misericordia Misericordia Dios mío Misericordia Que mi alma se refugie en ti Me refugio a la sombra De tus alas Mientras pasa la calamidad Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará La salvación Confundirá a los que ansían Matarme Enviará su gracia Y su lealtad Estoy echado entre leones Devoradores de hombres Sus dientes son lanzas Y flechas Su lengua es una espada Afilada Elévate sobre el cielo Dios mío Y llene la tierra Tu gloria Han tendido una red A mis pasos Para que sucumbiera Me han cavado delante Una fosa Pero han caído en ella Mi corazón está firme Dios mío Mi corazón está firme Voy a cantar Y a tocar Despierta gloria mía Despertad cítara y arpa Despertaré a la aurora Te daré gracias Ante los pueblos Señor Tocaré para ti Ante las naciones Por tu bondad Que es más grande Que los cielos Por tu fidelidad Que alcanza las nubes Elévate sobre el cielo Dios mío Y llene la tierra Tu gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Despertad cítara y arpa Despertaré a la aurora Mi pueblo se saciará De mis bienes Dice el Señor Del libro de Jeremías Capítulo 31 Escuchad pueblos La palabra del Señor Anunciadla en las islas remotas El que dispersó a Israel Lo reunirá Lo guardará como un pastor A su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob Lo rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones A la altura de Sion Afluirán hacia los bienes del Señor Hacia el trigo y el vino Y el aceite Y los rebaños de ovejas Y de vacas Su alma será como un huerto regado Y no volverán a desfallecer Entonces se alegrará La doncella en la danza Gozarán los jóvenes Y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré Y aliviaré sus penas Alimentaré a los sacerdotes Con enjundia Y mi pueblo Se saciará de mis bienes Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi pueblo Se saciará de mis bienes Dice el Señor Grande es el Señor Y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Del Salmo 47 Grande es el Señor Y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Su monte santo Altura hermosa Alegría de toda la tierra El monte Sion Vértice del cielo Ciudad del Gran Rey Entre sus palacios Dios descuella como un alcázar Mirad Los reyes se aliaron Para atacarla juntos Pero al verla Quedaron aterrados Y huyeron despavoridos Allí los agarró un temblor Y dolores como de parto Como un viento del desierto Que destroza las naves De Tarsis Lo que habíamos oído Lo hemos visto En la ciudad del Señor De los ejércitos En la ciudad de nuestro Dios Que Dios la ha fundado Para siempre Oh Dios Meditamos tu misericordia En medio de tu templo Como tu renombre Oh Dios Tu alabanza llega Al confín de la tierra Tu diestra está llena De justicia El monte Sion se alegra Las ciudades de Judá Se gozan con tus sentencias Dad la vuelta en torno a Sion Contando sus torreones Fijaos en sus baluartes Observad sus palacios Para poder decirle A la próxima generación Este es el Señor Nuestro Dios Él nos guiará por siempre jamás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Grande es el Señor Y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Del libro del profeta Isaías Capítulo 66 Así dice el Señor El cielo es mi trono Y la tierra El estrado de mis pies ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos Todo es mío Oráculo del Señor En ese pondré mis ojos En el humilde Y el abatido Que se estremece Ante mis palabras Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Todos Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Guardaré tus leyes Todos Respóndeme Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Todos Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Sirvamos al Señor Con santidad Y nos librará De nuestros enemigos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Realizando La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que Libres de temor Arrancados 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 de la mano De los enemigos Nos visitará Nos visitará el sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sirvamos al Señor Con santidad Y nos librará De nuestros enemigos Demos gracias A Cristo Que nos ha dado La luz del día Y supliquemos Le diciendo Bendícenos Y santifícanos Señor Todos Bendícenos Y santifícanos Señor Tú que te entregaste Como víctima Por nuestros pecados Acepta los deseos Y proyectos De este día Todos Bendícenos Y santifícanos Señor Tú que nos alegras Con la claridad Del nuevo día Sé tú mismo El lucero brillante De nuestros corazones Todos Bendícenos Y santifícanos Señor Haz que seamos Bondadosos Y comprensivos Con los que nos rodean Para que logremos Así ser imágenes De tu bondad Todos Bendícenos Y santifícanos Señor En la mañana Haznos escuchar Tu gracia Y que tu gozo Sea hoy Nuestra fortaleza Todos Bendícenos Y santifícanos Señor En este momento Puedes incluir Algunas intenciones Libres Todos Bendícenos Y santifícanos Señor Fieles a la recomendación Del Salvador Digamos con filial Confianza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios todopoderoso y eterno Humildemente acudimos a ti Al empezar el día A media jornada Y al atardecer Para pedirte que Alejando de nosotros Las tinieblas del pecado Nos hagas alcanzar Nos hagas alcanzar La luz verdadera Que es Cristo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Todos Amén ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!